¡Ah! ¡Era él! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora entiendo todo! ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que entiendes, Candy? Estoy segura que fue Albert. Si envío una carta en una botella, río abajo vendrá... Cuando quieras verme o estés triste, envía una botella con tu carta río abajo... ...cuando sopla viento sur. ¿Me llegará, Candy? Gracias, Albert. Sopla viento sur. Dios, ayúdame. Haz que reciba la botella. ¡Clin, ¿dónde vas? ¡Cuidado! ¡Muy bien! ¡Puedo seguir la botella! Sin, ¿dónde vas? ¡Puedo seguir! ¡Puedo seguir! ¡Puedo seguir! Yudir Oca No uede Ano Yudir Oca No uede Ano Yudir 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 Necesito verlo